de la ciudad de Noticias LPG. Feliz inicio de semana, muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Noticias LPG. Soy Astidávalos y estas son las noticias más importantes de este día. La División de Tránsito Terrestre de la Policía Nacional Civil presentó este lunes ante la Asamblea Legislativa una propuesta para incrementar el pago de las multas para los conductores que sean detenidos en estado de ebriedad. La iniciativa propone elevar a dos mil dólares la multa impuesta a los conductores que sean detenidos bajo los efectos del alcohol en un control policial y aumentar a cuatro mil dólares los que ocasionen un accidente de tránsito por conducir ebrios. Para sustentar esta propuesta, Verónica Uriarte, comisionada de la PNC, se apoyó en las elevadas cifras registradas en accidentes viales provocados por conductores ebrios durante el dos mil dieciocho. El nuevo fiscal general de la República, Raúl Melara, dijo en su primer día de trabajo que espera seguir impulsando lo hecho por el ex fiscal Douglas Meléndez. No hay duda que vamos a continuar el trabajo que se ha venido realizando hasta ahora, lo vamos a profundizar, vamos a tratar de que la fiscalía siga modernizándose cada vez más y siga fortaleciéndose de una manera transparente, de una manera correcta y siempre con miras a solucionar los problemas de la ciudadanía. Raúl Melara aseguró que antes de brindar cualquier declaración tiene que ponerse al día sobre cómo recibe la institución fiscal dejada por Douglas Meléndez para opinar sobre los temas de interés nacional. La Fiscalía General de la República informó este lunes que no llegó a un acuerdo con la ex primera dama salvadoreña Ana Ligia Mixco de Saca para realizar un proceso abreviado. Mixco de Saca está acusada de lavar dinero en el caso denominado destape a la corrupción 2. La ex primera dama solicitó una condena menor a los tres años de prisión, pero la fiscalía considera que por el delito de lavado de dinero, la condena debe ser de cinco años. Sin embargo, el fiscal dijo que todavía queda abierta la posibilidad de llegar a un acuerdo con la ex primera dama, aunque deberá ser bajo las condiciones de la pena máxima. El presidente estadounidense Donald Trump tildó hoy de locos lunáticos a los periodistas críticos con su presidencia, sumida en un cierre parcial de la administración desde el pasado 22 de diciembre, y afirmó que los medios de comunicación usan fuentes inexistentes. Asimismo, Trump aseguró que los medios de comunicación mentirán y degradarán su figura para hacer que el tremendo éxito de su administración se vea mal. La actitud inamovible de Trump respecto a la construcción del muro, que fue una de sus promesas electorales estrella, y la negativa continua por parte de los demócratas para pactar sobre esta cuestión ha llevado al gobierno a estar parcialmente cerrado 17 días. La parálisis administrativa afecta a las agencias de 10 departamentos del ejecutivo, incluyendo transporte y justicia, así como decenas de parques nacionales que suelen ser una gran atracción turística. Muchas gracias por siempre informarse con Noticias LPG. Nos vemos mañana.